Seguimos con el Informativo Televilla por el canal 8 Cabo Operador Digital. Recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube como Informativo Televilla. En el próximo domingo se estará celebrando el Día del Padre. El restaurante Los Ochoa está preparado para recibir las familias en esta celebración como es de tradición en el municipio. Bueno, y es que la Dinastía Ochoa continúa desde que Don Esteban en el año 64 le dio esa brillante idea de colocar aquí una venta de pollo. Se ha venido a través de los años fomentando. Y Oliver forma parte de esa Dinastía. Es la persona que va a estar atendiendo prácticamente y dirigiendo a ese grupo de personal que va a recibir a los visitantes. Oliver, ¿cuánto personal va a estar a frente dirigido por usted para prestar un buen servicio? No, buenas tardes primero que todo. No, lo suficiente. Vamos a estar todo el personal completo para atenderlos bien. Más que todo a los padres, para que se sientan bien, bienvenidos en esta casa. Porque al fin y al cabo ellos también son dueños de esta casa. Son los que le dan vida a este negocio. Son los que le dan vida a la Dinastía de nuestra familia. Vamos a estar todos, vamos a atenderlos bien. Y como usted dice, es parranda. Vamos a atenderlos a todos con la alegría, con sonrisas, con fiestas, con bailes, con de todo. Va a haber de todo. Vamos a presentar el Partido de Colombia a Polonia. Que en el nombre de Dios vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a poder clasificar. Entonces queremos ese apoyo de los padres que vengan. Que se sientan aquí como en casa. Clientes satisfechos, traer nuevos clientes. Claro, clientes satisfechos, traer nuevos clientes. Eso se sabe. Y más que todo con los clientes del mañana. También queremos a los niños. Porque con los niños los papás se quedan aquí. Es lo importante. Primero que todo es satisfacer a los niños. Para que el papá se sienta en la zona de confort aquí. Se sienta bien, se sienta alegre.